Un, dos, tres, y... Hace como media hora que estoy cantando Yo creo que mi garganta se está secando Y prendieron ya la luz y la apagaron Miraron por la ventana y la cerraron Aquí llegó tu paranda mi compay Con los cuatro gatos que aquí hay Aquí llegó tu paranda mi compay Con los cuatro gatos que aquí hay Hace como una hora que estoy cantando Y los perros de la casa siguen nadando Yo creo que de abrir la puerta no hay un intento Si sigo cantando tanto creo que reviento Aquí llegó tu paranda mi compay Con los cuatro gatos que aquí hay Aquí llegó tu paranda mi compay Con los cuatro gatos que aquí hay Mira bien la dirección Mira bien la dirección busca de nuevo Que esa luz de la casa se puso un huevo De aquí se va tu paranda mi compay Con los cuatro gatos que aquí hay De aquí se va tu paranda mi compay Con los cuatro gatos que aquí hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!